Buenas tardes. Debo empezar por reconocer que antes de que me invitaran a presentarla, no había escuchado nombrar a Gabriel Alemán. Tras una rápida búsqueda en Google, acenté, no porque enseñe en prestigiosas universidades, haya publicado un montón de libros y recibido premios codiciados, más bien porque está empezando un arriesgado proyecto editorial y viene a Chile a hablar de pornografía. Luego leí dos de sus libros y acabó de seducirme. No debería llamarme la atención no haberla conocido antes. Su mismo proyecto editorial, El Fakir se llama, está motivado por la voluntad de sacar del clóset a la literatura ecuatoriana. Los lectores comunes y silvestres, si es que algo así existe, sabemos más acerca de lo que se publica en Tokio, Helsinki o Yohanesburgo que de lo que se está escribiendo en Quito o Guayaquil. Sobre todo si la autora en cuestión... Sobre todo si la autora en cuestión tiene, como Gabriela Alemán, vocación por lo local y por las zonas grises de la cultura. Grises no porque le falte gozo o deseo, sino más bien porque han sido cuidadosamente dispuestas en las sombras por una máquina cultural obsesionada con la producción de una nación imaginaria. Gabriel Alemán saca de las sombras a políticos corruptos, ladrones, mujeres que se emborrachan hasta perder la conciencia, profesores que las violan, aventureras, especuladores inescrupulosos, enfermas, plagiadores y niños. Con su lengua particular nos pasa por el filtro de esa perra de un millón de tetas que es la cultura la que ha alimentado a nuestra generación. El cine, la ciencia ficción, la pornografía, la crónica roja, la música popular, la locución deportiva, el melodrama y el cómics. También los libros y todo lo que le quepa el humor en el estómago y los devuelve frágiles, insolentes, paródicos y turbadores. Como dirían los periodistas, Gabriela tiene calle. En uno de los cuentos de su último libro, una mujer europea en la Amazonía ecuatoriana de los años 40 le dice a su marido, frustrada, despreciándolo, cito, hasta le hallarías la gracia si te tomaras el tiempo de internarte por los vericuetos del habla coloquial de este país. Tiene una elegancia que nace del fango por el que nos arrastras. Fin de cita. De este modo nos invita a cuestionar las formas amaneradas de los colonos, a dejarnos llevar por el fango pobre y sudaca, a prestar atención a la sutileza de las lenguas mestizas y hallarles la gracia. Gabriela Alemán ha sido reconocida con premios y becas glamorosas, se incluía la Guggenheim y la selección en Bogotá 39, una iniciativa que pretendió alimentar el canon latinoamericano con una nueva generación cultivada bajo la sombra del boom. Y sin embargo, no se ha quedado dormida en los laureles. Ha salido de esas zonas de confort para buscar nuevas aventuras. Cada libro suyo explora temas y lenguajes diferentes. Tiene una inspiradora confianza en la ficción. Con su novela Pozo Wells, tuvo la fantasía de hacer caer al millonario candidato presidencial de la derecha. Para eso, debía publicarla por entrega en un diario nacional. Ningún diario se interesó y el candidato cayó por su propio peso. Ese tipo de confianza tiene en el poder de la ficción. Tal vez no exagerada, porque como nos enseña en otros cuentos, una versión radiofónica local de la guerra de los mundos hizo que, tras descubrir el carácter ficcional de la invasión alienígena, auditores curiosos incendiaran la radio Quito, dejando tras de sí a sus personas muertas. En suma, Gabriela viene cargada de pasión literaria, pero no de cualquiera, de un tipo particular. Pasión por la literatura recombativa, la que le estalla a los lectores en la cara, que los hiere, los excita y los transforma. La editorial El Fakir, resultada por César Salazar, Gabriela y su hermano Álvaro Alemán, ha declarado la intención de publicar textos marginales contraculturales, sui generis, críticos y emancipados. Se ha propuesto desclasificar historias, que aunque no lo sepamos, han abierto algunos de los caminos por los que transitamos hoy. Literatura hecha por mujeres, por bandidos, por los que nunca aprendieron a escribir, pero sin embargo escribieron. Textos silenciados por otros textos, más correctos, bien pensantes y cosmopolitas. Libros olvidados, citados únicamente en conversaciones de diletantes borrachos y en tesis académicas que nunca nadie lee. Con lo cual, partes fundamentales de nuestra historia van siendo tachadas. Y para probarnos su vocación, el Fakir comenzó por editar el libro policial y sexualmente explícito, 008 contra Sancocho, del colombiano Hernán Hoyos, conocido también como el pornógrafo de Cali, autor sobre el que Gabriela nos hablará esta tarde. Hoyos escribió 40 novelas pornográficas en las décadas de los 60 y 70, las autoeditó y las distribuyó él mismo. Se las compraron como pan caliente y fue leído a escondidas con voracidad. Vendió más de 450.000 ejemplares. De aquellos discursos que nos constituyen y que sin embargo desconocemos porque han circulado por circuitos de baja visibilidad, un ejemplo paradigmático es la pornografía. Si parece que esta llegó desde Internet a colonizar nuestras mentes tercermundistas es en parte al menos porque no tenemos ni idea de lo que se ha producido aquí. En Sudamérica, sin embargo, no solo se ha reciclado el amor a través de vallenatos y boleros, folletines sentimentales, telenovelas y prensa roja. Nuestras culturas sexuales no son hechas en China o USA. Como nos enseñaron las feministas, lo personal es político y poco podemos entender a una sociedad si no sabemos lo que pasa en las alcobas, cómo son las relaciones de poder, las jerarquías, las perversiones, lo permitido y lo prohibido en relación al cuerpo y al sexo, ese gran motor que de tantos modos se organiza en nuestras vidas. Si queremos entender lo que somos, debemos revisar los antecedentes locales, las costumbres, actitudes, discursos, formas de representar se cultivan en el lodo de las ciudades, en la experiencia de los cuerpos y de las lenguas. Cali hizo posible Hernán Hoyos, del cielo globalizado cayeron semillas, píldoras anticonceptivas, minifaldas, actrices de cine y canciones de música pop, pero estas fueron regadas en la cordillera de los Andes por los tabúes y martirios de la iglesia católica, la salsa, el machismo, el racismo y la miseria. Con los años se convirtieron en semillas híbridas y encontraron fisuras por las que colarse, formas de resistir y cauces en los que florecer. Hoyos retrató mujeres activas, promiscuas, voraces, mujeres que participan de la orgía, ya sea por placer, conveniencia o convicción, que usan su capital sexual y no son castigadas por ello. Le dio visibilidad lesbianas, intersexuales, prostitutas sin cafiche, monjas, lascivas, niñas y viejas a las que le tocó conocer en la llamada zona de tolerancia de su ciudad, en donde se diversificaban estilos de vida, cuerpos y deseos, pero también a través de entrevistas que realizó en toda Colombia, desde la alta sociedad hasta las prisiones. Estas son algunas de las cosas que debemos agradecerle a Gabriel Alemán, un proyecto editorial que promete revelarnos zonas veladas de la literatura sudamericana y de nuestra historia, pero también y sobre todo su prosa precisa e inteligente. Pueden encontrar su último libro, La muerte, Silvon Blues, en el stand de Random House Mondadori. Es uno de los cinco libros finalistas del concurso de cuentos Gabriel García Márquez, el más importante en lengua castellana. Tiene cuentos tan preciosos que dan ganas de tuitearlos frase por frase. Ojalá que gane y así ese blues reverbere en la cabeza de cada vez más lectores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a la Facultad de Comunicación y Letras y muy especialmente a Cecilia García Huidro a Mauricio Electorata a Rodrigo Rojas por esta invitación que me hizo muy feliz desde que me la hicieron a principios de año y muy contenta de estar aquí en Santiago. Antes de leer el texto les quería contar un poco cómo llegué a escribirlo y por qué me interesé por el tema. A principios de año como contó Josefa comenzamos con un proyecto editorial y este es el primer libro de este proyecto y por eso viajé a Cali a firmar el contrato con Hernán Hoyos que en la actualidad tiene 86 años y también para hacerle una entrevista porque era una autoridad que había dejado de circular a mediados de la década del 80 y quería escribir una larga crónica y un perfil para que los lectores actuales pudieran entrar en contacto no sólo con la obra sino con el personaje y el autor. Y me sorprendió muchísimo al hablar con don Hernán que luego de leer el texto hay un capítulo entero dedicado a burlarse de la iglesia católica hay varios capítulos que hablan de la corrupción de los políticos de derechas hay un ataque directo al sistema represor policial y paramilitar de Colombia y cuando le hice la entrevista él me dijo que era católico que defendía a la policía y que era de derechas entonces esto me desconcertó mucho y desde ese momento comencé a pensar que hay algo inherente en el propio género de la pornografía que le traicionó a don Hernán y que se vuelca y que rebasa las propias intenciones del autor y que desde ese poder transgresor construye una narración entonces antes de comenzar a leer quería mostrarles un pequeñísimo material audiovisual que es el inicio de un documental que se llama Un Escriptor de Mala Reputación para que vean a don Hernán para que escuchen cómo habla y para que nos situemos en el ámbito de lo que voy a leer Yo escribí sobre el éxodo durante un tiempo y en realidad fue de las primeras personas que yo leí en literatura ¿Qué es el Martel de Sáenz de Colombia? Era el escritor más renombrado de la ciudad de Cali Por eso pero no han hablado con mujeres Pocas mujeres han estado en Desde la pena Me acuerdo realmente no lo leí no tengo referencia Conocido como el pornógrafo Sí, sí ya lo sé ya lo sé pero no Hernán Hoyos es un personaje que todos leímos en la adolescencia y que de alguna manera fue menospreciado o no difundido de una forma como todos hubiéramos querido o por lo menos hasta ahora no ha sido difundido porque escribía sobre eroticidad Bueno desde los comienzos del nadaísmo en mi primera juventud yo era un gran lector de pornografía ¿Y esta novela fue en las primeras que se estudió? La primera La primera La primera ¿Cómo se llamaba? El retorno de la monja Alferes La monja Alferes existió fue una muchacha española que se espérate más allá ¿Tiene acá libros de Hernán Hoyos? Sí tenemos algunos algunos títulos ¿Podría mostrar? Acá tenemos este que se preparó el negocio 008 contra Sancocho y las muchachas pobres Yo le llamo a lo que yo escribí sexo ficción A la orden buenos días señorita Mariana Hoyos viene aquí únicamente a fines de semana ella es optómetra y entonces como le queda tan lejos acá en esta casa ¿Usted me le quiere dejar un mensaje? Yo soy el padre de ella con mucho gusto ¿Se trata de algo de amistad o de trabajo? Pero escúcheme es que a mí me gusta informarla ella es muy curiosa ¿Es de tipo profesional o son amigas nomás? Ah, yo le digo con mucho gusto que la llamó una amiga era muy adicto era muy adicto a Henry Miller pero también había encontrado en los libros que compraba en Santa Rosa unos libros de pornografía regional firmados por un señor Hernán Hoyos que muy rápidamente fue mi amigo siempre lo que escribió fue referente al seso pero pues en una forma como te digo yo divertida la entregué toda al periódico a diario del pacífico la entregué toda la novela la entregué el texto completo y la publicaron en 111 entregas una entrega diaria con éxito cuando no salía el que manejaba el archivo el periódico don Elia Sarlozano que me regalaba cinco periódicos diarios cinco ejemplares me decía don Hernán cuando no Hernán porque yo era un muchacho pues Hernán cuando su novela no sale llaman los lectores yo muy orgulloso pues de que publicara mi obra no me pagaron ni cinco sé que él fue muy buen escritor leí un cuento de él extraordinario que llama Las hijas del coronel todavía todavía lo recuerdo y hay muchas imágenes de él que están muy frescas en mi mente y se salvó la novela porque una tía mía había recortado la novela y le había encadernado no ha sido la puta sí entonces usted que cree bueno entonces usted usted que me va a hablar es un poco en contra de Hernán estoy seguro completamente sí yo he escrito novelas de suspenso novelas policíacas novelas de misterio pero comencé a escribir sobre sexo porque eso mejoró mis ventas y yo tenía que vivir de la literatura pero yo le tenía una envidia muy grande porque era el único escritor colombiano que ganaba plata antes de García Márquez había unas descripciones pero psicalípticas tremendas de amores de las sirvientas con los policías con los soldados pero principalmente hubo uno que me llamó mucho la atención que llamaba 008 contra Sancocho porque ahí además de de la parte erótica hacía como una parodia de las novelas policíacas y y mezclaba pues la investigación con el erotismo y era delicioso bueno si me pueden ayudar con la luz entonces volviendo a lo que les contaba me desconceptó la figura de don Bernal y me he pasado desde febrero hasta la semana pasada leyendo textos pornográficos la historia del erotismo teorías sobre la pornografía y les he preparado un texto que se llama tres hipótesis sobre la pornografía como trauma de Batay a Hernán Hoyos se puede decir mucho sobre la pornografía se puede hablar de reversión de valores de reivindicación del disfrute de un mercado insaciable o de un campo de enfrentamiento se puede investigar sus múltiples facetas y variedades difundidas y consumidas sobre todo en la actualidad a través de internet pero lo que les propongo aquí es regresar volver al momento previo a la explosión global al momento en que la censura seguía acechando más que desde instancias represoras desde las sociedades que la consumían regresar aún más al siglo XVIII cuando la frontera entre filosofía y la representación del sexo pornográfico no marcaba límites y todavía más atrás para buscar en las raíces de la transgresión inherentes al texto pornográfico en el traspaso de la naturaleza al orden civilizatorio me detendré en los textos de algunos autores los que siguiendo a Ángela Carter en su polémico prefacio del libro La mujer sadiana llamaría pornógrafos morales y cito a Carter la pornografía que trasciende la inocencia del placer se encontrará describiendo las condiciones reales del mundo en términos de encuentros sexuales o encontrará que la verdadera naturaleza de esos encuentros ilumina al mundo el mundo se convierte en un enorme burdel el área de nuestra vida donde creíamos poseer mayor libertad se verá como la más circunscrita ritualmente nada ejerce tanto poder sobre la imaginación como la naturaleza de las relaciones sexuales y el pornógrafo tiene el poder de convertirse en un terrorista de la imaginación un guerrillero sexual cuyo propósito es trastornar nuestras nociones más básicas de esas relaciones para devolver a la sexualidad al centro del ser y que esta deje de ser esa especializada área vacacional del ser Carter no solo habla del contenido sino de la forma literaria que toman los textos pornográficos morales esta es la de un escritor interesado en desarrollar una trama y construir personajes creíbles uno que no solo busca avanzar la acción para que sus personajes puedan coger no pretendo desarrollar aquí un análisis de las obras sobre las que hablaré sino buscar en tres momentos planteados como hipótesis como la pornografía esconde a veces en su superficie a veces en la profundidad un poder transgresor explosivo que los lectores consumidores presienten pero no acaban de asir porque este se presenta como una herida en el entendimiento como un trauma quisiera recordar que Freud señala que la forma que toma el trauma es móvil va de la ocurrencia de un evento a su represión a su regreso lo que tiene de singular este proceso es que el evento en sí nunca es reconocido como tal no se lo experimenta sino que solo se lo recuerda solo se vuelve evidente en conexión con otro sitio y en otra época siempre fuera de las fronteras de un solo espacio y un tiempo primera hipótesis la transgresión pornográfica y el límite de la civilización la pornografía literaria la pornografía histórica llegada ligada con toda claridad desde el siglo XVIII a la transgresión es un género que se desborda a sí mismo sin ser tan indoblez que no solo muestra el coito en primera persona que no solo explota el deseo del lector sino que irrumpe como una herida que crece sin límites inasible en el trauma sin explicaciones fáciles a veces sin pertinencia a la trauma el trauma es leído como una confrontación con un evento que por ser inesperado llamar al horror no puede ser colocado dentro del esquema del conocimiento y por eso mismo regresa en su exactitud en un momento posterior ¿cuáles son los mayores tabús que trasladan el conocimiento explícito y lo el conocimiento erótico y lo vuelven hacia lo obsceno y lo transgresor ¿qué llama al rechazo y al terror a la censura y a la prohibición? me voy a remitir a Batay y a su historia del oritismo para intentar buscar en el paso en el pasado de la humanidad en un punto distante en el tiempo pero universal en todas las culturas cuando se da el traspaso de la naturaleza a la cultura para él el lugar de partida la prohibición central es el incesto y cito a Batay el estudio del paso del animal al hombre debería basarse en un mínimo de datos objetivos históricos sabemos por una parte que los hombres fabricaron herramientas para emplear en distintas áreas con vistas a garantizar su subsistencia en pocas palabras que se diferenciaron de los animales en virtud del trabajo al mismo tiempo se impusieron cierto número de restricciones concernientes a la actividad sexual y a su actitud con los muertos el objeto del deseo sexual humano el objeto que excita el deseo no puede ser definido con precisión representa siempre de manera formal un concepto arbitrario del espíritu una suerte de capricho intelectual y sin embargo tiene carácter universal la regla del incesto muestra el traspaso de la naturaleza al estado de la cultura de manera similar a como suelen oponerse hombre y animal eso le lleva a firmar sobre la prohibición del incesto constituye el trámite fundamental gracias al cual siendo sobre ay perdón que algo se me están hablando en la vista y apenas puedo leer lo que estoy leyendo la prohibición del incesto es menos una regla que prohíbe casarse con la madre hermana o hija que una regla que obliga a entregársela en donación al extranjero y es precisamente ese aspecto el a menudo ignorado el que permite comprender el sentido de la transgresión este don del que habla Lebris-Strauss el don estudiado por Maus como un efecto civilizatorio la herramienta de intercambio y socialización de creación de reglas jerarquías y orden no tardó en condenarse en rodearse de un aura moral unido a lo sagrado Batay se pregunta cómo llegamos a él y responde que el horror que sentimos hacia la naturaleza unido a la necesidad de distanciarnos del nacimiento carnal de la muerte y la desconfianza a todo lo corporal era una partida destinada al fracaso y así ese elemento maldito tenía que sufrir una transformación la naturaleza se volvió una naturaleza transfigurada en sagrada y lo sagrado entonces se convirtió en lo prohibido en el paso hacia la cultura con la aparición de la economía el intercambio las jerarquías de poder aparece la religión como primer marcador de lo aceptable y lo prohibido y si bien el incesto ha sido leído en el tiempo como una prohibición de orden moral Batay busca un sentido primero y lo haya en el orden civilizatorio en el inicio del trueque y los intercambios comerciales en la utilización de las mujeres como valor de cambio en las culturas que se formalizaron alrededor del mundo el incesto pues se encontraría en la base del mundo como lo conocemos su transgresión no será solo de orden moral sino que al sostener todo el aparataje de la civilización cuando se quiebre será el primer paso hacia el resquebrajamiento de las instituciones que nos rigen la iglesia el estado el sistema educativo la familia y es eso quisiera argumentar lo que subyace y desborda y explota en los textos pornográficos transgresores es ese trauma que no puede experimentar el lector el evento sea este incesto violación encadenamiento bestialismo que llama al horror y que cuando regresa es comprendido solo desde el orden moral mientras su poder transgresor continúa circulando en otra esfera y en otro registro quisiera argumentar que esa herida infectada y no detectada es lo que siempre reaparece en el texto pornográfico transgresor en la verdad subyacente a la transgresión de la regla vemos la amnesia de la razón de su prohibición de la herida que crece hasta invocar el caos y la desaparición del orden establecido eso es lo que el poder quiere detener y no la representación explícita del sexo quisiera señalar en este punto pues que lo pornográfico no estaría solo rompiendo tabús religiosos morales y políticos sino que leído así es el núcleo oculto del trauma inicial el que atenta contra el propio orden civilizatorio y en ese punto en esa transgresión lo que vuelve y una y otra vez en la pornografía y lo que la convierte más allá de las intenciones del autor en un texto obsceno segunda hipótesis el sueño de la razón es del punto ciego del trauma el pensamiento ilustrado del siglo XVIII borró las fronteras entre filosofía y texto pornográfico visibilizando la doble transgresión que opera desde el cuerpo y la mente fue el siglo de mayor persecución censura y circulación clandestina de pornografía y también el siglo que vio caer el poder absoluto del rey antes de llegar al siglo XVIII quisiera hacer una mínima cronología del texto pornográfico varios historiadores coinciden en señalar al banquete de las conocedoras de Ateneus del siglo II un libro sobre la vida y las costumbres de las prostitutas como el primer texto pornográfico luego lo seguiría el diálogo de cortesanas de Luciano de San Rosato del mismo siglo pero Fuarentino un escritor del siglo XVI con su libro Sonetos Lujuriosos publicado con grabados el que tuvo mayor fama y duración en el tiempo no solo eso según Dartón los textos de Argentina fijaron los patrones y los temas de lo que se consideraría pornografía de allí en adelante las 16 posturas clásicas el empleo provocativo de palabras obscenas el juego entre el texto y las administraciones el uso de narradoras femeninas y de diálogos los viajes y orgías bollerísticas en burdeles y conventos la concatenación de orgías a propósito de componer una línea narrativa la búsqueda de la originalidad de Argento partía de parafrasear textos antiguos de Ovidio y Boccaccio entre otros la filosofía de este autor también estaba inspirada en el pasado particular de una apropiación de las ideas de Aristóteles y la visión herética del sexo como algo natural el siglo XVIII construyó su propio Arentino Arentín moderno celebrado en el título de uno de los bestsellers y en el texto de muchos otros este combinaba la obscenidad con el escándalo como Arentino lo hizo dos siglos atrás y también sostenía opiniones modernas más que nada escepticismo en contra de las enseñanzas de la iglesia para 1666 la policía francesa confisca los ejemplares del primer libro considerado pornográfico en Francia la escuela de niñas y la edición completa de ese libro fue quemada y uno de sus imprenteros considerado el autor de la obra fue condenado a ser colgado en esfinge y a dos meses de prisión y que todas sus posesiones fueran confiscadas aunque era un libro más bien conservador y alejado de la provocación política o religiosa fue importante porque los considerados autores los imprenteros fueron juzgados como si fuera una obra políticamente peligrosa fue el inicio de la ambigüedad que se mantuvo a lo largo del siglo XVIII entre pornografía y subversión política y religiosa inicialmente la pornografía pudo haber sido un intento entre otros de recanalizar dentro de un contexto literario energía recientemente dedicada a la sedición política es a partir de ese libro que los libros pornográficos franceses entre ellos el más revolucionario la academia de damas comienzan a tener éxito en todo el continente europeo según Lynn Hunt esto se debe a que es un momento de relajamiento moral y el contenido sexual de las obras establece un contrapunto entre la anatomía del sexo y las convenciones e hipocresías sociales y religiosas de la sociedad francesa para el siglo XVIII con la rebelión política y científica de la ilustración avanzando la pornografía cobra una importancia singular y es vista por los que ostentan el poder como un paso hacia el fin del orden establecido es un momento de reordenamiento o de búsqueda de definiciones cuando aún no queda tan claras las fronteras entre obras pornográficas políticas o heréticas un momento además cuando la imaginaría sexual está ligada al humor y a la sátira y desafía autoridades incomoda poderosos y critica el status quo la persecución de los libros toma similares características y en 1790 se crea una división especial de la policía para confiscar obras consideradas licenciosas sediciosas y heréticas para 1806 cuando se hace una lista de los libros condenados al fuego estos se dividen en tres grupos religiosos políticos y morales en el último grupo no solo estaban las obras pornográficas o consideradas obscenas sino aquellas consideradas provocativas y peligrosas nunca más estaría tan ligada a la depravación y la corrupción en cientos de textos se puede argumentar que los ataques al antiguo régimen y al clero sentaron desde los libros de alguna manera las bases para la revolución francesa la revolución se planteó como una destrucción de la moral como una fuerza pagana que transformaría a Europa al acabar con los poderosos el mercado clandestino de libros era enorme en esos años los libreros como forma de identificar a los libros censurados los clasificaron bajo el nombre de libros filosóficos que se incluían en listas separadas de los libros legales estos catálogos seguían servían para advertir a los editores qué libros tenían en existencias y a los lectores qué libros se podían conseguir por canales clandestinos y aquí voy a citar a Dantón un historiador que habla mucho de este periodo en el siglo XVIII cuando comienza la pornografía a consolidarse como género para nosotros el contrato social es teoría política y la historia de Dantón ve pornografía incluso algo demasiado cruda para tratarla como literatura pero para los libreros del siglo XVIII los clasificaron a todos como libros filosóficos si tratáramos de ver los materiales de esos libreros tal y como ellos lo hacían la aparentemente obvia distinción entre pornografía y filosofía se empieza a quebrar ya estamos listos para percibir un elemento filosófico en lo nacido de Therese Filosof a Filosof a Filosofita de Boudoir y al examinar las obras eróticas de los filósofos letrados como Montesquieu Voltaire y Diderot que todos escribieron pornografía deja de intrigar tanto que Mirabó la representación del espíritu de 1789 haya escrito la pornografía más cruda y los tratados políticos más osados de la década anterior la libertad y el libertinaje parecen vincularse y podemos encontrar afinidades entre todos los bestsellers que aparecen en los catálogos clandestinos una vez que hemos aprendido a buscar la filosofía que circulaba en forma clandestina todo parece posible hasta la revolución francesa Teresa filósofa escrita probablemente por el marqués de Arjan Jean-Baptiste de Poirier y publicada en 1748 es una obra que parece estar lo más cerca posible de la pornografía pura pero que es la pornografía o mejor dicho que era la pornografía en la Francia del siglo XVIII hacia finales del siglo Teres Philosoph se destaca como la obra más importante en un cuerpo literario que tal vez aún no fuera etiquetado como pornográfico pero que había llevado al sexo más allá de las fronteras de lo sectado por el antiguo régimen a los ojos de sus contemporáneos Teres era la representación de algo más de la ilustración ella era una filósofa su título hacía eco de una obra clave en los comienzos de la ilustración el filósofo un tratado anónimo publicado en 1743 absorbido en el texto de la enciclopedia y reimpreso más adelante por Voltaire el libro definía el tipo ideal del cosmopolita y ingenioso libre pensador que todo lo sometía a la luz crítica de la razón y que en especial se burlaba de las doctrinas de la iglesia católica la publicación de Teres Philosoph en 1748 ocurrió precisamente en el momento en el que salieron las primeras obras de la ilustración entre ellas el espíritu de la ley de Montesquieu y la historia natural los volúmenes uno al tres de Buffon fue un momento en que el libertinismo combinación del pensamiento libre y de una manera libre de vivir desafió la doctrina religiosa y sexual la combinación de sexo y filosofía resulta extraña para un lector contemporáneo como en muchos casos de la tradición pornográfica la narración consiste en una serie de orgías cosidas por diálogos metafísicos cópula y metafísica nada podía estar más alejado de la moderna mentalidad para entender la manera en que los temas se complementaban entre sí lo mejor es empezar por el inicio del libro que combina una narración ficticia de la infancia de Teresa con la relación de un episodio real que se anuncia en el subtítulo memorias para servir a la historia del padre Dirac y de mademoiselle Eradiz el afer Dirac fue parte de la gran cadena de dramas judiciales que se dieron en el siglo XVIII que cobraron forma en la opinión pública y que eventualmente desembocaron en la revolución francesa la muchacha acusó a su guía espiritual de aprovechar su posición para seducirla el caso tenía todo para atraer la atención anticlerical sexo y fascinación juego sucio en el confesionario y el desenmascaramiento de los jesuitas al presentar estos temas Teres Filosof parecía narrar una historia verdadera y a la vez proponer una reflexión sobre el sexo y la metafísica el libro escrito en primera persona en voz de Teresa inicia con un prefacio donde la mujer se dirige a su amante ¿deseáis un cuadro donde las escenas que os he relatado o aquellas en las que he participado no pierdan nada de su lascivia y que los razonamientos metafísicos conserven toda su energía? tanto sexo como metafísica aparecen en las cuatro partes del libro cuando Teresa habla de su juventud y de la férdidad en su primera exposición a la filosofía en compañía de un abate su educación en la polimorfa por perversión a manos de una prostituta retirada y en su presente junto a su amante el conde donde se unen sexualidad y filosofía el credo del último capítulo sintetiza el hedonismo materialista y cito la voluptuosidad y la filosofía producen la felicidad del hombre sensato asume la voluptuosidad por gusto ama la filosofía por la razón el historiador Danton reconoce varias influencias en el pensamiento expuesto a interés Descartes Malebranche Spinoza Hobbes y Lucrecia describen al hombre como una fábrica movida por el principio del placer que no es capaz de controlar y cito la última parte del libro la razón solo sirve para dar a conocer al hombre cuál es el grado de deseo que tiene de hacer o de evitar algo justo con el placer y el disgusto que resultara de aquello la composición de los órganos las disposiciones de las fibras un cierto movimiento de los fluidos determinan el tipo de pasiones los grados de fuerza con que nos mueven constriñen a la razón determinan en la voluntad en las acciones más pequeñas como en las más grandes de nuestra vida aun cuando Teres sea la creación de una fantasía masculina habla a favor del derecho de las mujeres a ir en pos de sus propios placeres y a disponer de sus propios cuerpos la mujer independiente libidinosa representaba una gran amenaza al orden social de la Francia del siglo XVIII Teres Philosoph representó un gran momento de la imaginación literaria llegó al lector al margen de la ley y la introdujo en una zona fluida en la que podía jugar con las ideas de un orden social distinto pensemos en cómo circulaban estos escritos en los primeros años de la ilustración lo hacían en forma de panfletos en capítulos cortos confinados a los salones y a las cortes el más importante de todos el filósofo de 1743 decía que la filosofía pertenecía al mundo de la alta sociedad en Teres el abate te replica ese pensamiento pero cuidémonos de revelar a los tontos verdades que no apreciarían y de las que se abusarían de 100 mil personas no hay 20 que se habitúan a pensar y de esas 20 apenas encontraréis cuatro que realmente piensen por sí mismas el texto continúa diciendo que a esas masas que hay que mantener en su lugar lo hay que hacer dándoles religión para que respeten el orden social Teres filosof se apoyó en un acervo común de argumentos libertinos para atacar al cristianismo como filosofía y para defenderlo como una política social al igual que Voltaire el abate insiste en que la verdad anticristiana debe confinarse a una reducida élite pues si la grey astrosa la oyera se sublevaría ni propiedad ni persona alguna estarían a salvo en la carrera general por satisfacer el deseo la exposición de las artimañas de los curas pertenece a la misma estrategia general de exponer el sexo sirve del cahuete al bollerismo intelectual solo que la exposición sucede en un libro y no en una habitación y el autor de Teres filosof bien pudo dirigirse a un estrecho público sofisticado de los salones sin saber que 25 años después se convertiría en un bestseller y que el lector común no tendría por qué respetar un orden que lo mantenía miserable si esto es lo que sostenía Boyer el marqués de Sades del caso extremo del siglo XVIII y de la imaginación volcada a pensar un orden social distinto su pornografía no está ligada al placer sino al dolor y lo está porque en una sociedad desigual e injusta solo los poderosos tienen poder y con él poder sobre el sexo que practican su trabajo va más allá de buscar la mera estimulación erótica y para muchos su poder transgresor el poder transgresor del marqués de Sade no radica en sus descripciones sexuales siempre explícitas sino en que es un verdadero almanaque del mal en forma de lecciones de cómo aniquilar a la sociedad de cómo invertir los valores sociales disolver el poder del clero y la corona hipótesis tres la transgresión atrofiada la permisividad sexual y tolerancia hacia lo pornográfico presente en todos los ámbitos de la cultura contemporánea ha diluido el poder transgresor del género la transgresión solo pone en crisis el presente cuando se remite al pasado un pasado donde la imaginación erótica permitió imaginar un orden social distinto durante la revolución francesa la pornografía tuvo un mayor impacto y alcance popular del que había tenido hasta entonces el gobierno nacional revolucionario liberó las imprentas y no ejerció control alguno sobre ellas hasta 1791 tras la revolución se siguieron publicando obras pornográficas algunas despojadas de motivaciones políticas y otras que aún atacaban a diversas figuras de la corte la beta política de la pornografía se fue diluyendo y la manera como continuó circulando fue por el propio poder de la imaginaría erótica para la tercera década del siglo XIX según varios historiadores la pornografía había dejado de ser asociada en Europa Occidental a ideas políticas subversivas y se había establecido como un género independiente para el año 1806 la palabra pornografía comienza a ser usada para referirse al tipo de obras que amenazaban el orden moral y que eran perseguidas por esa razón y ya no por causas políticas o religiosas en 1810 los libros del marqués de Sade entran a la colección del infierno de la biblioteca nacional de Francia para tener acceso a ellos se tenía que probar motivos no lujuriosos de investigación y lectura tanto Flaubert como Baudelaire redescubrieron y admiraron la Sade en el siglo XIX en el siglo XX se pueden señalar cuatro momentos todos relacionados con la figura del marqués de Sade que dan cuenta de los cambios en el relajamiento moral de Occidente el primero que abarcaría las primeras cuatro décadas del siglo XX es cuando Poliner realiza los catálogos de la colección del infierno y le da respetabilidad al género pornográfico el siguiente es después de la segunda guerra mundial cuando los libros del marqués se liberan del infierno y su obra comienza a ser asequible el tercero empieza en los años 60 cuando los textos del divino marqués y otros textos pornográficos comienzan a circular de manera vaciva en ese momento de Sade va a ser considerado un gran maestro de las letras francesas un autor capaz de revelar la verdadera cara de la ilustración y sus consecuencias el terror el absolutismo la crueldad como sistema de justicia y la corrupción de los valores humanistas en pos de ideales inalcanzables el último momento se da cuando las obras del marqués se publican dentro de la prestigiosísima biblioteca La Pleyad junto a Cervantes Tostoyevsky Kafka y Platón en 1990 canalizado el marqués todo estaría permitido y solo para situarnos en ese momento quería ver una cita de Pier Paolo Pozzolini que realizó la trilogía de la vida si recuerdan filmó el de Camerón los cuentos de Canterbury y las mil una noches a principio de la década de los 70 en respaldo de la liberación sexual pero en el momento posterior se siente asqueado del nivel de tolerancia de la sociedad y esto es lo que dice Pozzolini la lucha por la liberación sexual ha sido brutalmente superada y desvirtuada por la decisión del poder consumista de conceder una tan amplia como falsa tolerancia la realidad de los cuerpos inocentes ha sido violada manipulada ofendida y puesta en servicio del poder consumista las vidas sexuales han sufrido el trauma tanto de la tolerancia como de la degradación corporal y lo que en las fantasías sexuales era dolor y alegría se ha convertido en suicida desilusión la represión del poder tolerante es de todas las representaciones la más atroz de todas las represiones la más atroz he hecho estas películas para oponer el presente consumista a un pasado recientísimo donde el cuerpo humano y las relaciones humanas eran todavía reales es en ese mismo clima de respeto y tolerancia cuando escribieron Marian Engel y Hernán Hoyos dos pornógrafos morales que seguirán la tradición del género desde el siglo II en adelante la una publicó su novela Oso en 1976 y el otro 008 contra Sancocho en 1970 los 70 fueron el último momento antes de que se abriera la censura por completo tanto en el plano literario como en el audiovisual y el momento en que la pornografía aún no era el enorme negocio global que es en la actualidad un momento que retrata Roberto Bolaño en el cuento Prefiguración de la locura uno de los cuentos del libro Putas Asesinas donde la pornografía sigue siendo un negocio artesanal que recién comienza a circular de mano en mano gracias al VHS un momento que une además a la pornografía con los inicios del narco y la narcocultura en Medellín el clima de tolerancia unido a una nueva relación de admiración y defensa de la naturaleza es el contexto de la publicación de la novela de Engel una novela que en su momento ganó el prestigioso Governor General's Literary Award pero que yo argumentaría es una novela pornográfica si la obscenidad consiste en una relación entre la sensibilidad de una persona y un objeto no hay sociedad que no la identifique y cultura que no trace límites y reconozca y persiga a sus transgresores si ese es un principio reconocible como una novela que narra la relación sexual entre una mujer y un animal gana el premio literario más importante de su país permítanme leer la descripción que hace la narradora de su primer encuentro con el oso oso dijo frotando el pelaje con el pie sintiéndose sola de repente el calor del fuego era excesivo la alfombra de pelos se había apartado de la chimenea y se había acercado o se sentía sola inconsolablemente sola llevaba años sin sentir contacto humano siempre se le había dado mal era como si los hombres supieran que su alma estaba gangrenada las ideas estaban muy bien y ella podía esconderse en su trabajo y olvidarse por un tiempo del auténtico significado del instituto donde el director se la follaba un día a la semana sobre su mesa había permitido que aquel trámite continuara porque era su único contacto humano pero le horrorizaba recordarlo no había cariño alguno en el acto solo costumbre y conveniencia se había convertido en una especie de castigo que ella se infligía oh oso dijo acariciándole el cuello se levantó y se desnudó porque hacía calor se tumbó junto al lomo del oso algo apartada y también apartada del fuego y desolada empezó a hacerse el amor el oso despertó de su sopor y se volvió sacó la pecosa lengua era gruesa y como decía la enciclopedia tenía un surco longitudinal y empezó a lamerla una lengua gruesa moteada de rosa y negro lamió raspó hasta cierto punto tanteó era cálida agradable extraña ¿qué demonios haría Byron con un oso? se preguntó el oso lamía buscaba Lou podría haber sido una pulga a la que él estaba persiguiendo le lamió los pezones hasta que se le pusieron duros y le relamió el ombligo ella lo guió con suaves jadeos hacia abajo movió las caderas se lo puso fácil oso oso susurró acariciándole las orejas la lengua no solo musculosa sino también capaz de alejarse como una anguila encontró todos sus rincones secretos y como la de ningún ser humano que hubiera conocido perseveró en darle placer al correrse sollozó la novela describe el encuentro erótico entre una archivista citanida llamada a una isla apartada para clasificar la biblioteca de un coronel y un oso y si bien gonó el prestigioso premio que mencioné antes ha sido descrita como la novela más controversial de la literatura canadiense y el crítico Scott Simmons al momento de su publicación dijo que era gangrena espiritual un acuerdo faustiano con el diablo en los últimos años ha sido redescubierta en el mundo anglosajón y la editorial española impedimenta la tradujo y la dictó este año una de sus reseñistas en el 2014 pone de relieve su ensalzamiento de la naturaleza lo que ella llama se una con la naturaleza si bien ya señalamos el rechazo a la naturaleza como el primer paso hacia la civilización en la actualidad vivimos un idilio con ella una necesidad de acercamiento comprensión y defensa de la naturaleza al vernos tan saturados de civilización y si bien varias reseñas contemporáneas destacan esa armonía no es lo que está en el texto la narradora y en eso se acerca la larga tradición de la voz narrativa femenina de la pornografía tiene dudas sobre el bestialismo y el encuentro que le acerca la destrucción de lo que ella consideraba su ser se acabó le dijo se acabó tú tienes que volver a tu sitio y yo al mío se sentó y se puso el jersey el oso se sentó delante de ella frotándose el hocico con la pata parecía confuso luego bajó la vista para mirarse Lu también miró despacio mágicamente la enorme polla se erguía despacio no tenía forma de tulipán como la de los hombres era roja puntiaguda e impresionante Lu lo miró el oso el oso no se movió ella se quitó el jersey y se puso delante a cuatro patas en una postura animal él levantó la pata y le dio un zarpazo en la espalda cuando notó la sangre que le corría supo que tenía que huir esta no es una novela que sitúa el sexo en un lugar seguro ni es una fantasía temporal desprovista de un espacio real a lo largo de la novela y en eso se acerca a los libros transgresores del siglo XVIII hay reflexiones en torno a la vida las relaciones humanas y sexuales intercalados con los recuerdos con los encuentros con el oso otra coincidencia con el siglo XVIII es la voz narrativa una mujer que reflexiona no es una historia que pretenda defender el status quo ni una historia donde las relaciones sexuales encuentros semanales con el jefe de la narradora un encuentro con el hombre que le lleva las vituallas a la isla son naturalizadas y entendidas desde la universalidad si seguimos a Carter la sexualidad nunca se expresa en el vacío aunque la secuencia de la vida humana nacer coger reproducirse morir puede parecer una experiencia universal su universalidad no es su principal significado las relaciones sexuales entre hombres y mujeres siempre vuelven explícita la naturaleza de las relaciones sociales en la sociedad donde ocurre y si se describen explícitamente criticarán esas relaciones aunque sea esa no sea y nunca haya sido la intención del escritor Engel vuelve en la novela ese momento trazado por Bataille donde el horror al regresar a la naturaleza sería lo que marca nuestra condición humana quisiera terminar este corto recorrido por la conexión entre pornografía y trauma con una mención a la obra de un autor singular el colombiano Hernán Hoyos Hoyos publicó más de 50 libros a lo largo de tres décadas en los 60 70 y 80 y vendió cerca de 600 mil ejemplares de novelas que en su mayor parte se pueden considerar pornográficas una en especial se destaca por su poder subversivo con reminiscencias de los textos paródicos pornográficos de Bocacho en adelante 008 contra Sancocho la novela sigue las peripecias de un detective inútil y bebedor que lejos de resolver casos espía más con afanes boyerísticos que de investigación a mujeres bellas feas políticos corruptos de energías coprológicas educadoras desencantadas y forma parte de escenas carnivalescas que suceden a lo largo del libro el principio motor de la parodia pornográfica de Hoyos es la risa festiva desde allí se cuela la crítica al poder institucional en el capítulo titulado invitado especial los socialmente marginalizados la comunidad GLBT en pleno los opus dedo como se llaman en el libro los artistas los estudiantes de un largo etcétera son parodiados y puestos en el centro del escenario del teatro municipal de Cali y dado ya por el tiempo que tenemos voy a leer un extracto muy cortito de la descripción de la celebración en el teatro en esa forma dieron varias vueltas al escenario y bajaron a la luneta para dejarse admirar de cerca por los espectadores subieron luego la negra se despojó del falo se colocó de espaldas y fue empatada por Florindo Julián no se había desconectado del titán el conjunto dio varias vueltas por el escenario y se alejó luego sin desconectarse bailando con una danza lúcubre y salvaje de la selva amazónica continuando el entusiasmo era delirante los actores incluidos la burra y la marrana la perra había desaparecido tuvieron que salir tres veces al escenario el desproporcionado báculo de Florindo continuaba en posición de trabajo y cada vez que el hombre se inclinaba para agradecer los aplausos su instrumento hacía lo mismo para volver a subir los libros de hoyos nunca circularon por canales regulares todos sus libros fueron autoediciones que él vendía en kioscos mecánicas y panaderías por todo el país ninguna editorial reconocida lo publicó a pesar de su gran éxito de ventas y si bien sus libros no fueron perseguidos si fueron escondidos y marginalizados lo que vuelve a hoyo singular es su mezcla de humor unida a pornografía un impulso utópico que busca reconstruir la sociedad latinoamericana por medio de una fantasía de nivelación de las diferencias sociales y de reconocimiento a la vez de la heterogeneidad de prácticas y predilecciones sexuales hoyos el pornógrafo con el apellido más aceptado de la historia de la pornografía en lengua española ejerce una escritura que se desborda a sí mismo y elude la clasificación la sexo ficción como la define el escritor es una nueva categoría una vieja categoría la ciencia ficción consiste en el extrañamiento cognitivo según Darío Zupin produciría entonces la sexo ficción un extrañamiento sexual propone un asentamiento histórico concreto la América Latina de los mismos años del boom donde se emplea el sexo en la literatura para algo insólito en el momento político de la liberación colonial y política para divertir y por medio de la diversión para examinar la dinámica social compleja y sexuada de la fantasía y en concreto la coyuntura de Cali de los años 70 y 80 en su especificidad de periodo de la violencia y de antesala de la narcocultura y política si el marqués de Sade juntó libertinaje y pornografía como crítica a la moral cristiana y a la sensibilidad neoclásica Hoyos junta desenfado sexual y bollerismo con la privatización de la vigilancia y la guerra fría y así politiza el sexo en un sentido distinto menos cósmico que el marqués más antiheroico y cotidiano la originalidad de Hoyos es la de dessolemnizar el sexo no como de Sade en el sentido de la conquista de nuevos territorios para la libertad humana sino como la tarea a veces azarosa de un operador involuntario y testigo de la intimidad de sus vigilados la transgresión que propone Hoyos por fuera del circuito de consumo de la literatura oficial se instala en un circuito de consumo donde la clandestinidad el modo de lectura el secretismo y los tabús imperantes aún permiten asociar la escritura con la transgresión política y sexual igual que en el siglo XVIII la política local que Hoyos describe recibe el golpe subversivo al desacralizar no sólo la política local y la moral católica sino la literatura misma convertida ahora en blanco de una escritura que se conoce distinta Hoyos en su momento histórico de producción y primera circulación ejerce mediante la tecnología diferente de los miniógrafos y la impresión de bajo costo una textualidad que emerge que recisa la escritura sobre el sexo y que la resitúa en el ámbito utópico y político y añade aquello el pragmatismo de unas ventas optimizadas en el siglo XVIII en Francia e Inglaterra la pornografía se imprimía en lujosos tomos de cuero y se omitía en el lomo el título de las obras era esa ausencia de nombre lo que identificaba como objeto y estrategia taxonómica el lugar de la pornografía en Cali en el segundo tercio del siglo XX con las ediciones pulpas de Hoyos junto con los circuitos clandestinos moral y económicamente quienes lo sitúan como una voz original no solo de la pornografía sino de la literatura latinoamericana del siglo XX si para Batay la pornografía implica una ruptura con la naturaleza y una cansoagración de la cultura Hoyos aporta no un regreso a la naturaleza sino una redefinición de la cultura como una cultura visible e informal y desde allí desde el humor revive lo proscrito y transgresor a través de la broma Freud habla del humor como respuesta al trauma o como una fuga del trauma sin el trauma la memoria se reprime tal vez en el humor se revive como broma y a pesar de que pudiera decir muchísimo más sobre la novela de hoyos yo creo que ya vamos medio mal de tiempo y quiero parar ahí por si hay preguntas o para tener un diálogo con ustedes aplausos 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 un diálogo con ustedes Gracias por ver el video